El que más me gustó fue que fui al que era libre aquí en el Zaviv. Se fue excelente. Mira, vamos a grabar por lo menos tres bloques, ¿verdad? Por lo menos. Este es un programa gerencial que nosotros queremos popularizar. Llevar la gerencia práctica. Que la gerencia, que todo el mundo aplique la gerencia en su vida. Oye, Bobby, son tres. Y el tema de la salud. Son tres nada más. Yo te diría que son tres. Los emprendedores, los trabajadores, las empresas. Te da más imaginación. El hecho de estar activo. Fíjate tú que yo entreno. Yo tengo un amigo que él es el vicepresidente del colegio de administradores. Y él corre. Y él dice, él es running. O sea, él anda en maratones, carreras y corre todos los días en el parque del este. Y una de las cosas que lo motiva a trabajar con más imaginación. A través del proyecto que él maneja, que es la administración en su empresa. Es el hecho de estar conectado con el ambiente y las personas que ve. No, por eso te digo. O sea, nosotros queremos meternos más con el tema de salud. De hecho, hay una sección que no me acuerdo si se llama Salud para Todos o algo así. O sea, quédate ahí los tips para usarlos para estos... No, y es importante hacer ejercicios cardiovasculares, comer bien. Porque, fíjate tú que yo conocí a un gerente de PDVSA. Disculpa que te interrumpa. Un gerente de PDVSA. Todos los reales del mundo, millonario. Pero era muy sedentario a la oficina, a comer mal, a comer a deshoras. Llegaba a su casa y seguía trabajando, se acostaba tarde. Producto de eso, le hizo... Se divorció a raíz del descuido, pues. De la parte de lo que era hogar. De concentrar en el trabajo. Chamo. Y por colesterol elevado, triglicerio elevado, diabético y un sinfín de vainas. Que fue producto de su vida sedentaria y comer mal, se murió un infarto. Uy, yo quiero rechazo. No, por eso... Fíjate, una de las cosas que nosotros queremos hacer, esos eventos que te conversé allá en tu estudio, nosotros queremos hacer ese tema, pero con el tema de salud. La salud y la productividad. Todo el tema de yoga, ejercicios en la oficina, que las personas puedan hacer en la oficina. El ejercicio de estiramiento, eso lo sé yo. Mira, yo quiero que hagamos un programa en el tuyo. Sobre ese tema. Yo creo que soy casi un muerto en ejercicio. Hasta yo puedo hacerlo. Fíjate tú, él está en una posición, por decirte que pase todo el día allí. Pero no se para. Es más, hay gente que no va ni a orinar ni a hacer pupú por estar sentado pendiente de su trabajo. ¿Entiendes? Entonces, nada más el hecho de tú contener esas ganas de hacer pipí o pupú, te trae problemas en la vejiga. ¿Entiendes? Te trae problemas de estreñimiento, porque estás forzando a tu cuerpo mentalmente a que no haga algo que él quiere hacer. Fíjate, todos esos temas, yo quisiera que compartamos, porque es una preocupación que nosotros tenemos y que tú nos ayudes a tocar esos temas y a organizar esos eventos y hacer este intercambio, que es lo que yo quiero proponerte. Bueno, hacemos un intercambio. Yo te traigo para el programa, para tocar ese tema de salud aquí. Tú nos llevas a tu programa. Lo importante es... Para armar algo. Lo importante es hacer billete, papá. Claro. Búscate el local, búscate la vaina. Claro, pero vamos a promover eso. La clave del éxito basado en el bienestar. Exacto. Pero vamos a promoverlo con estos programas. Vamos a meter la vaina, ta, ta, ta. Y después, pan, le clavamos los eventos. Varios. Tú haces una vaina de 100 personas. Y económico, 800 bolos. Dos horas, de 10 a 12. Y ya te llegas. Es verdad. Eso es lo que quiero hacer. Vamos, David, para ver si tenemos algo. Hay algo de salud. Top Club. Deportes y Gerencia. Deportes y Gerencia. Pero hay otro de salud, fíjate. Conservatorio Gastronómico. No, se acabó. Eso es todo. Deportes y Gerencia. O sea, o puede... Pero ese vamos a... Pero podrías hacer uno después que diga Salud y Gerencia. Hay uno. Hay uno por ahí. Sala situacional. Vamos a hablar de Deportes y Gerencia. Y fíjate, ¿cómo te presento a Elio Gutiérrez? Deportista, entrenador... No, me pones como... Maratonista. No, no, no. Me pones como especialista en la salud. Ok. Ok. Eso es que quiero poner el posicionamiento correcto. Especialista en salud y bienestar. Muy bien. Buenísimo. Te dice que soy lector, tiene programas de selección, tiene programas de web... Hay una selección que se llama Enforma y... Enforma. Y el video de TN o radio web. Enforma. En el cual estuvieron los muchachos de Cruz de 3 en estos días compartiendo. No, no, porque no quieres equivocar con los nombres. Vamos a darle. Deporte y Gerencia. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy estamos estrenando esta sección de Deporte y Gerencia y lo estamos haciendo de una manera muy enérgica y con mucho optimismo. Estamos con Helio Gutiérrez, quien es especialista en salud y en bienestar personal. Es un coaching que promueve los valores del optimismo, promueve la salud integral de todos los seres humanos de la juventud y también lo está haciendo con mucho vigor en empresas y sus aplicaciones de salud. Estamos utilizando muchos gerentes, por eso está aquí en Gerencia para Todos. Bienvenido, Helio. ¡Ahora, que se vea ese aplauso! ¡Bienvenido! Bueno, mira, de verdad que es un placer de estar en tu programa y una de las cosas que yo quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan y escuchan este programa es la conexión, la conexión que tú le estás dando a través de esta monotonía de vida que lleva todo gerente o toda persona que tiene una empresa. Hay personas que, independientemente de que manejan empresas de volumen de empleados y otras personas que manejan empresas a nivel personal, una de las cosas que descuidan por estar pendiente del dinero, por estar pendiente del negocio, por estar pendiente de las novedades e innovaciones que hay para involucrarlos en su empresa es la salud. Entonces, hay personas que son gerentes, que son dueños de empresas y comen a deshoras, comen mal, comen chucherías, toman refresco, se dejan llevar quizás por un medio que no es criticable, pero yo pienso que el abuso siempre lleva consecuencias. El hecho de las reuniones y las reuniones en restaurantes, en tasca, eso se da a mucha bebedera, por llamarlo de esta manera. Entonces, siempre dámelo con hielo, dámelo seco, dámelo con soda, dámelo con limón. Entonces, ese alcohol involucrado con la calidad de comida que estás comiendo, porque no te van a servir comida ni a la plancha, ni comida tostada, no. Todo lo que te sirven es frito. Llámese tequeño, llámese tostones, llámese esa cantidad de entremeses que meten en ese tipo de reuniones. Entonces, bueno, tú vienes a ver y tú te pones a valorar o a calificar cómo va el día a día con esa persona. Te digo porque yo lo he visto con compañeros míos que son del medio empresarial. Donde tú lo ves empezando el año con talla 32, ¿no? El 2014. Y resulta que al transcurrir del año, lógicamente tú haces tu billete, tú haces tu negocio, tienes tu casa, tu carro, estás instalado. Pero ¿dónde está esa imagen del principio de enero de 2014? Cuando viene finales de diciembre de 2014, estás metiendo talla 34, cuidado y no 36. Personas que descuidan hacerse un examen de sangre, que es la prioridad. Yo pienso que una persona debe hacerse un examen de sangre cada seis meses o anualmente. Para ver cómo están los valores de triglicéridos, colesterol, transaminasa, glicemia. O sea, un sinfín de valores que a la hora de que estén alterados, tengas la oportunidad de agarrarlo y tomar en cuenta ese cuidado. Y para continuar siendo productivo. Claro, porque fíjate tú que hay muchas, que ahorita te estaba conversando fuera del aire. Hay gente que se preocupa tanto por hacer dinero, por su empresa, por esa cantidad de monitoreos a través de las negociaciones. ¿Pas tres minutos? Pero, ¿qué haces tú con tener una cantidad de dinero y puedes ser un millonario si vas para el mismo hueco donde vamos todos? Es verdad. ¿Entiendes? O sea, es rico malo. Hay que generar y generar la calidad de vida. Y vamos a conversar de eso en nuestro próximo segmento. Estamos hoy con Elio Gutiérrez poniéndonos todos en forma. Muchas gracias. Claro que sí. Calidad de vida. Con mi pana, Rafa. ¡Azule! Ya regresamos.